Música Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo, y un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la verdad, amor es la copa divina Amor es un ánimo sin nombre, que obsesiona el hombre con tu sangre Me sueña contigo, que el mundo es testigo, que el mundo es testigo Que se oponga al destino, pero para ti, para ti Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo, y un amor profundo no pueda romper Por alto está el cielo en el mundo, y un amor profundo no pueda romper Por alto está el cielo en el mundo, y un amor profundo no pueda romper Por alto está el cielo en el mundo, y un amor profundo no pueda romper No habrá una barrera en el mundo, y un amor profundo no pueda romper Por alto está el cielo en el mundo, y un amor profundo no pueda romper No pueda romper Aplausos